Hola, hola, soy Verónica Christel, saludos a lo mundo entero, toda la humanidad. En este video voy a hablar sobre las acciones más grosas del mundo, sobre todo lo relacionado a acciones de las empresas vinculadas a los billonarios, multimillonarios, sobre todo vinculadas a la web, que cotizan en dólares o en euros, algunas ínfimas en euros. Y la gente se preguntará por qué esto se denomina mercado bursátil, que es cuando una empresa llega a cotizar en bolsa. Entonces la gente del mundo entero se preguntará dónde cotizan en bolsa estas acciones más grosas del mundo. Y la respuesta es que cotizan en Wall Street, que es el centro de finanzas, economía, negocios, inversiones, acciones más grosos del mundo. Ubicado en la senda central de New York. Y además de eso, o bien, si no, cotizan en la bolsa del país de origen, en cada bolsa de su país de origen, o, bueno, más bien estos, digamos, estos son los lugares donde cotizan estas empresas. Y además de eso, tienen que llegar, pero para cotizar en bolsa, tienen que reunir una serie de requisitos que imponen, digamos, o poseer una serie de requisitos. Lo contrario, jamás pueden llegar a cotizar en bolsa. Por eso cuando cada una de estas acciones llega a cotizar en un bolsa, por ejemplo, en Wall Street, es todo como un logro, como que llegaron a la cima, a lo más alto, porque comienzan a facturar con sus acciones en dólares. Así que, bueno, si no reúnen estos requisitos que les imponen todas estas condiciones, obviamente que nunca van a poder cotizar con sus acciones. Así que, bueno, yo les cuento al mundo que las acciones tienen un desarrollo determinado diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, van mutando, van cambiando los importes, las cifras, también vinculado, digamos, a los factores económicos de cada sistema económico financiero de cada país. Está vinculado, sobre todo, a eso. Entonces, hay que, por ejemplo, cuando el dólar, hay que ver cómo está el dólar, si el dólar está alto, si el dólar bajo está más bajo. También vinculados, también, este, a la par, este, vinculado, por ejemplo, a la moneda virtual, a Bitcoin, que cuando el dólar está más alto, Bitcoin está más bajo, o cuando Bitcoin está más bajo, el dólar está más alto. Es como que compite la moneda virtual con el dólar. Va compitiendo, también, a la par, día a día. Y además, yo les cuento que estoy impresionada con el importe de cada acción de Bitcoin. Y es impresionante cómo subió. Yo, el año pasado, quería comprar acciones con la red trading en Toro. Y la verdad que estaba mucho más bajo y mucho más accesible. Ahora está mucho, muchísimo más alta. Casi, digamos, inaccesible. Es la más alta de todos. Después van a dar las estadísticas, los importes, las cifras, para que vayan evaluando, analizando. Así que, como les digo, esto también tiene que ver con todos estos factores económicos, digamos, que vinculados a todo eso. Y, por supuesto, que, además, lo mejor para mí, sinceramente, es comprar las acciones directamente en Wall Street o en la bolsa del país procedente, o bien, a través de internet, a través de algunas de las plataformas trading que hay un montón y figuran en la web. Yo, por ejemplo, el año pasado quería comprar con el Toro, invertir en acciones de Twitter, que mi día siempre fui a invertir en acciones de Twitter porque adoro Twitter y porque, bueno, es una de mis redes preferidas. Y, además, siempre quise adquirir acciones de Twitter, por supuesto, de Google también, estoy en unidad Google por vida. Pero quería adquirir acciones de Twitter y, la verdad, que, bueno, no me fue, digamos, no fue una gran experiencia con el Toro porque por ahí ciertas plataformas traen, están armadas, digamos, a su conveniencia. Es como que ganan ellos y los usuarios, digamos, terminan perdiendo. Es como que está todo armado para que gane, digamos, el grupo de inversor que, digamos, de la red esté determinada. Entonces, fue toda una idea porque tuve que hacer una referencia a un Banco de Londres, desde el Banco Nación, con muchísima burocracia porque te piden muchos papeles, hay que firmar un montón de papeles, después pasaba al Banco Nación de New York y después de ahí llegaba al Banco de Londres. Entonces, acá estaba un montón y entonces hasta que después retiré el dinero, bueno, llevo por lo menos, no menos de dos meses y, bueno, la verdad que no, no fue una gran experiencia porque, como digo, yo quería invertir en Twitter que después, aparte, te sale un con, o sea, te, digamos, te termina diciendo otras cosas, viste, no es tan, no es claro lo que te estipulan en un principio y lo que después realmente sucede. Entonces, la verdad que a mí no me combino demasiado, pero por eso yo creo que me parece que lo mejor para los inversores de este mundo es que vayan a invertir directamente a Wall Street o a la bolsa del país procedente, más que a través de una red trading en Internet. Así que, bueno, ahora yo les voy a dar las estadísticas de las empresas más grosas del mundo con los importes de las que más cotizan, digamos, de los importes de cada acción de las empresas más importantes del mundo para todos aquellos que quieran invertir, que les sobre el dinero en este mundo o que hayan heredado o bien que quieran hacer una inversión diferente con respecto a estas empresas de tecnología de la web. Voy a empezar a pasar los importes, las estadísticas para que vayan tomando nota de todas estas acciones para que vayan teniendo en cuenta. Empezando por Amazon, cada acción de Amazon tiene un importe de 1.899 dólares. Es la empresa más grosa del mundo, Jeff Bezos, como dije en un video anterior, de 1.899 dólares cada acción. Después viene Google Alphabet de la red Pages a Shibri. Cada acción de Google es de 1.167 dólares. Luego viene Samsung, con un importe de 894,55 dólares. Esta empresa de tecnología es una de las más importantes del mundo, Samsung, tan reconocida a nivel mundial. Luego viene Louis Vuitton, con un importe de 321,85 dólares cada acción. Luego viene Apple, con un importe de 200,72 dólares la acción. Después pasamos a Facebook, con un importe de 188,65 dólares cada acción. Después viene Microsoft, con un importe de 125,50 dólares cada acción de Microsoft, la empresa de Bill Gates. Luego viene Coca-Cola, con un importe de 40 de Coca-Cola, que es una de las más reconocidas en el mundo. O sea que la está vinculada a Google, pero es una de las más grosas en otros aspectos. Con un importe de 47,40 dólares cada acción. Luego viene Twitter, mi red social, las redes sociales preferidas que adoran Twitter. Le mando un saludo a todos los fundadores de Twitter que los adoro, que es lo más tan inteligentes. Con un importe de 38,79 dólares cada acción. Y luego viene Snapchat de Evan Spiegel y Bobby Murphy, con un importe de 10,98 dólares cada acción. Estos importes tienen fecha de 9 de mayo del 2019. Hasta el 9 de mayo del 2019, estos serán los importes exactos de estas empresas que cotizan en bolsa. Y por último, Bitcoin, con un importe de 6,409,79 dólares la acción, que es la más alta de todas. Es impresionante, como decía antes, cómo subió Bitcoin. Esto tiene fecha de 10 de mayo. Esta es la cifra exacta de la acción de Bitcoin del 10 de mayo. Así que bueno, estas otras estadísticas, que por ahí no tienen demasiado que igual con la lista, con el rey que la revista Forra tiene el video anterior. Es como que fue cambiando todo rotundamente. Acá te das cuenta que con la acción, el valor de la acción, cómo van, digamos, los órdenes de las empresas, cómo van ubicadas por valores y cifras. Así que bueno, en el próximo seguramente voy a ir dando las estadísticas cada tanto, los porcentajes, las cifras cada tanto, porque como digo, las acciones van cambiando diariamente según su besa.